Hola mi querido Pisces, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy voy a tener la lectura para ti para la segunda semana de la segunda mitad del mes de junio, ok, segunda mitad del mes de junio, vamos a ver cómo van a estar tus energías, recuerda pececito que la lectura es de forma general no es para nadie en específico, pero si te gusta y te resuena como siempre le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios, recuerda si eres nueva o nuevo en el canal, primero que nada, bienvenida, bienvenido, si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita abajo y te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas mi querido Pisces, vamos a ver cuáles son tus energías, vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti, vamos a ver, vamos a sacar una, a ver qué dicen los ángeles del amor, ok, vamos a ver, dice que déjelo estar Pisces, deje que la situación prosiga hasta su fin, ok, vamos a ver qué está pasando con mi pececito, acá abajo te dice que aprendan, dice aprendan a conocerse mutuamente, a revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une, ok, eso, básicamente aquí siento un poco de falta de comunicación, quizás, quizás un poco de desconfianza, vamos a ver qué está pasando contigo mi querido pececito, vamos a ver qué dicen las cartas para ti, vamos a ver qué dicen las cartas para ti, vamos a ver qué dicen las cartas para ti, ok, wow, fíjate que tu primera línea está bien, está muy bien, está muy bien, siento aquí, fíjate, acá tengo, tengo dos ases, ok, tengo aquí dos ases, pero tengo aquí dos sotas, este primer, esta primera sota me está diciendo a mí, mi querido pececito que viene en tu vida, vas a estar impulsando algún tipo de proyecto, siento que viene un proyecto nuevo en tu vida, esto es un proyecto quizás con alguien que tiene unas ideas más frescas que tú, siento que podrías tener la oportunidad de comenzar un nuevo proyecto con una idea muy creativa, algo que va a ser como algo más moderno, algo más, cómo te puedo decir, quizás más tecnológico, algo que tenga que ver con la tecnología, siento aquí algo que puede estar, que puede estar comenzando un nuevo proyecto con mucha motivación y con mucha pasión, te siento en ese sentido, sin embargo, aquí con este sota de espadas, me está diciendo que acá te podrías estar teniendo, aquí me dice que tengas cuidado con alguien específicamente, cuidado con personas pendientes a tus movimientos, a lo que tú haces, así que si tienes ideas, si tienes proyectos, si tienes cosas en mente, no lo estés divulgando todavía, no lo estés dando a conocer, porque hay personas que son un poco escrupulosas ahí, tratando de ver qué pueden sacar de ti, ok, así que mucho cuidado con las personas que están pendientes a ti, mi querido pececito, sin embargo, aquí tienes un as de espada y el as de espada me dice que vas a tener la claridad mental para tomar decisiones, para hacer cambios en tu vida, te puedo decir que aquí podrías estar, estar estudiando, preparándote para algo, quizás te vas a estar preparando para esta situación, porque aquí vas a hacer algo totalmente diferente, algo diferente a todo lo que tú has hecho hasta ahora, y quizás esta carta me dice que puedas estar como preparándote en materia de conocimiento, para este proyecto, aquí estás muy, muy bien auspiciado para todas esas nuevas ideas que están viniendo a tu vida, así que ahí está, mi querido, y sale, y te sale la carta del triunfo también, que vas a salir, vas a tener éxito en ese proyecto, mi querido pececito, aquí tenemos este 6 de copa, este 6 de copa me habla de nostalgias, me habla de quizás siento como una, alguien de tu pasado, alguien que todavía te tienes en tu mente, alguien que todavía no ha salido de ahí, de esa mente, sin embargo te puedo decir que si estás en pareja en estos momentos, siento que entre tú y tu persona especial hay un cariño muy conectado, siento que hay muchos detalles entre ustedes, siento que de alguna manera hay mucha chispa en el amor y en la pasión, si fuera tu caso, mi querido pececito, porque aquí fíjate, aquí me sale el haz de basto, el haz de basto me habla nuevamente de nuevos proyectos, me habla de proyectos con pasión, me habla de proyectos con mucha energía, siento que aquí van a venir cosas que vienen a corto plazo, te puedo decir que es algo que es como una idea brillante, es como algo creativo, que algo que va a ser como algo grande en tu vida, siento que esto le va a dar un cambio, un giro a tu vida en todo lo que tiene que ver con la parte laboral, con la parte de empresa, siento que aquí está esta energía, esta nueva situación va a reactivar toda tu vitalidad, siento que viene para ti una etapa muy especial en la parte de la salud, siento que tu salud se va a ver muy beneficiada, siento que vas a estar recuperando como tu estabilidad, tu estilo de vida nuevamente, mi querido peces, así que siento que toda esta energía va a ser muy buena para la parte de la pareja también, porque ahí vas a activar toda la parte de la pasión, toda la parte de esa energía, de ese fuego entre tú y tu persona especial, así que tómalo como te resuene, vamos a ver un poquito más, ok, aquí tengo un 7 de bastos, el 7 de bastos me habla de mantenerte como en, como decirte, es como estar a la defensiva, es como defender lo que tú crees, defender tus ideas, es decir, que si las cosas no te fueron bien en un momento determinado, si las cosas quizás, quizás era como que tú estabas viendo algo que otras personas no veían y de alguna manera siento que tú has estado en esta forma, a la defensiva, siempre defendiendo tu idea y sigue así, porque fíjate que esta carta me está diciendo que es como que vas a demostrarle a todo el mundo lo equivocado que estaban, siento que de alguna manera tú vas a demostrar de que tú tenías razón y de que todo va a salir como tú tenías en mente, porque fíjate que al lado tienes la carta del mundo, tienes la carta del mundo que te dice que se acaba una etapa, un ciclo, si hay un cierre de ciclo en tu vida, podrías tener finalmente y completar esa, como decirte, esa preparación que has estado, que vas a estar, en la que vas a estar trabajando para tu nuevo proyecto, podrías darle culminación a eso, podrías estar pasando algún tipo de examen que es importante para ti y que quizás se te ha hecho difícil, pero cualquiera que sea el caso y tómalo como te resuene, Piscis, porque son muchos Piscis, aquí me dice con esta carta del mundo que viene una terminación, una culminación, pero viene algo pleno a tu vida, viene el éxito a tu vida, mi querido Piscis, así que se van a acabar los estreses, se van a acabar los insomnios, se van a acabar esos pensamientos negativos de que muchas veces dudaste, a pesar de que estabas así a la defensiva, muchas veces dudaste de ti, mi querido Piscis, y eso te llevó mucho estrés y mucha tensión, así que te puedo decir que te veo así como este rey de copas, te visualizo como este rey de copas, todo en posesión, con un liderazgo, con un poder, con una situación financiera totalmente diferente, siento que te vas a estar disfrutando tu éxito, mi querido Piscis, así que espera cosas buenas para ti. Ok, fíjate, aquí te lo dice nuevamente, no te des por vencido, no te rindas, no te rindas, mantente así, vas por buen camino, mi querido Piscis, fíjate que muy en el fondo, siento que aquí de alguna manera hubo algo, hubo algo que te estremeció, hubo algo que te sacó de tu frecuencia, siento que hubo algo que te hizo dudar mucho, ok, aquí fíjate que me lo están diciendo aquí, aquí hubo algo en tu vida que te estremeció, algo que te hizo dudar, algo que te dio mucho insonio, quizás hubo, quizás eso que te estremeció fue muy necesario para tú lograr tus propósitos, mi querido Piscis, porque fíjate que tienes acá, aquí te sale el 6 de oro y en materia de amor te dice que tú vas a estar dando mucho amor, pero lo vas a estar recibiendo al mismo tiempo, siento que de alguna manera quizás tú has estado muy enfocado, muy enfocada en tus proyectos, en tu crecimiento y quizás como que la pareja puede que se haya sentido un poquito como abandonado o abandonada porque te enfocaste demasiado, por eso sin embargo tú estás trabajando para una estabilidad de forma general, para la familia, tú quieres que a tu familia no le falte nada, tú quieres que todo, tú quieres tener ese confort, esa paz y esa estabilidad financiera que tú estás deseando tener en tu vida y lo vas a lograr, fíjate, lo vas a lograr porque fíjate, mira este caballero de basto, este caballero de basto dice que te lo vas a estar gozando, es como que te vas a disfrutar tu éxito, vas a sentirte, vas a estar en un modo súper creativo, vas a tener una motivación y entusiasmo en todo lo que vas a estar haciendo, es como que de alguna manera toda esa actitud, todo ese éxito que vas a estar teniendo, mi querido Pisces, vas a estar atrayendo a la pareja, vas a estar atrayendo la pasión, vas a estar atrayendo toda esa parte de pasión fogosa entre tú y tu persona especial, así que si has tenido situaciones con tu pareja y has tenido como ese tipo de, quizás has abandonado un poquito a tu pareja, yo te puedo decir que no te preocupes, que todo está bien y todo lo que tú tienes que hacer, mi querido Pisces, es esto, date una escapadita con esta persona y demuéstrale que todo lo que había en tu cabecita era tratar de crecer, un crecimiento profesional, un crecimiento para bienestar de lo que viene siendo la familia en general, así que ahí tienes, mi querido Pisces, te voy a dar un consejito del oráculo de las diosas, vamos a ver, consejos para Pisces, a ver, Pisces, consejito para ti, y dice que, Pisces, no cedas, defiende lo que creas correcto, ¿ok? Pisces, no cedas, defiende lo que creas correcto, así que tú vas por buen camino, mi querido Pisces, te voy a dar otro consejito y esto es de los arcángeles, vamos a ver, siento que acá a Pisces, llegar a sus metas, sus logros, o le está causando problemas, o le puede causar problemas, pero tranquilo Pisces, que todo está bien, vamos a ver acá, que te dicen tus arcángeles, y dice, Pisces, todo va bien, el arcángel Jeremías, todo se muestra exactamente como debe ser, y la situación tiene ventajas ocultas, que pronto comprenderás, ahí tienes mi querido Pecesito, que más te puedo decir yo, que no te han dicho estas cartas, te puedo decir que, si te gustó, recuerda dedito arriba, compártela, no te la quedes, activa la campanita, si eres nuevo o nuevo, déjame tus comentarios Pisces, y yo como siempre, te envío todas, 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 mis mejores vibras, te envío todas, todas, todas mis bendiciones para ti, y nos vemos en el próximo video, bendiciones de tu gitana, chao.